Muy buenas a todos chicos y bueno, Brasil 0-Argentina 1, partido amistoso pero no hay amistosos entre Argentina y Brasil. Hoy se veía en las caras después del último partido de la Copa América. Ese partido polémico, ese partido donde Messi después de esa eliminación de Argentina salió, declaró todo aquello, toda esa polémica, etc. Pues bien, hoy se veía en las caras. Y otra vez volvía Leo Messi con la selección y la verdad fue el mejor del partido. Su gol fue el que dio la victoria a Argentina contra Brasil. Sinceramente se vio un Leo Messi muy comprometido con su país, muy comprometido con la selección. El Leo Messi más trabajador hemos visto hoy. Y una Brasil que llevaba cuatro partidos sin ganar. Hoy tenían que ganar, tenían urgencia y han perdido. Cinco partidos seguidos que lleva Brasil sin ganar. Empiezan las primeras críticas en Brasil. Empieza la primera preocupación, ¿no? Brasil que fue campeona de la Copa América está realmente mal. No generan fútbol, no generan ocasiones de gol. Y sinceramente es preocupante. Es preocupante que todavía no haya nadie que coja las riendas de esta selección. Y se sigue notando la ausencia de un futbolista como Neymar. Porque hoy lo que hemos visto ha sido realmente flojo el partido de Brasil. Muy flojo, quitando los primeros compases que fueron muy buenos. Por supuesto, vamos a analizarlo todo. Vamos a analizar lo que ha sido este partido, cómo he visto a Brasil, cómo veo a Argentina, etc. Así que venga, vamos a comentar lo que ha sido este Brasil 0, Argentina 1. ¡Vamos a ello! Bien, pues aquí vemos las salidaciones de Brasil y de Argentina. Argentina saldría con un 4-4-2, por lo cual esto está mal puesto. Porque yo lo que vi en el terreno del juego fue un 4-4-2 del libro. Delante con Lautaro Martínez y con Leo Messi. La verdad, Lautaro Martínez bastante flojo y Leo Messi para mí ha sido el mejor del partido. Ha estado muy activo, aunque es decir que empezaría dominando Brasil. Brasil empezó muy bien, con una presión muy alta arriba. Y parecía que esto iba a ser un monólogo de Brasil. A Argentina se le veía mal. Argentina no era capaz de sacar la pelota de su campo, no era capaz. Y los de arriba, gente como Messi, como Lautaro, no cogían la pelota. No la olían. ¿Por qué? Porque, como digo, Argentina no pasaba del centro del campo. Brasil estaba jugando bien. Dominaba la pelota y presionaba arriba la salida de balón. Y muchos fallos defensivos de Argentina. Argentina, como digo, salió nerviosa. No estaba nada bien. ¿Qué pasó? Que aprovecharon un fallo defensivo de Argentina y penalti del minuto 8 sobre Gabriel Jesús. Penalti, claro, penalti absurdo. Y lo tiraría Gabriel Jesús. Tenía la oportunidad de ponerse por delante Brasil. Quiso que Gabriel Jesús lo lanzaría fuera. Un disparo, sinceramente, muy malo. Lo tiraría de una manera lamentable. Yo hace mucho tiempo que no veo un penalti tan mal tirado como este de Gabriel Jesús. Con todo el respeto, ¿eh? Pero, sinceramente, ya había engañado al portero. El portero se tiró para el otro lado. Y con la portería vacía la echó fuera. Fallo en este penalti que para mí fue clave. Porque se salvaba Argentina. Argentina que estaba sufriendo. Brasil que en estos primeros 8 minutos estaba jugando mejor que Argentina. Y con este gol yo pienso que hubiese cambiado todo el partido. Argentina se hubiese venido abajo, etc. Y Brasil arriba viendo como estaba todo el contexto del partido. Pero, ¿qué pasó? Que Argentina esto le dio alas. Estaba fatal. Como digo, los de arriba no lo olían. Pero una que cogería a Leo Messi sería muy bien del defensor de Brasil, de Alexandro. Y penalti a favor de Argentina. Penalti, claro, sobre Leo Messi. Lo tiraría Leo Messi y la pararía Alisson de primera instancia. Y luego en el rechace la metería Leo Messi. Leo Messi que estuvo muy bien. Leo Messi que estuvo muy atento al rechace y gol de Messi. Pero se la había parado Alisson Becker. Porterazo. Aún así, Messi estuvo atento y la metió gol de Leo Messi. Y este sería el único gol del partido. El gol de Messi. Y este gol daría la victoria argentina contra Brasil. Messi que volvía de la mejor manera posible. Y a raíz de este gol, Argentina empezó a ser mejor que Brasil. Se calmaría el partido. Lo que había salido como un asedio de Brasil. Una presión muy alta. Un Brasil muy valiente, etc. Luego se calmó la cosa. Argentina empezó a estar mejor colocado en el terreno del juego. Empezó a sufrir menos. Y Brasil no tuvo más ocasiones de gol. Brasil todo el partido, sinceramente, ha sido preocupante. Messi muy activo. Se dejaba ver. Se asociaba. Daba pases. Venía a recibir. Intentaba. Intentaba cosas. Leo Messi que presionaba arriba. Que bajaba a defender. Un Leo Messi mucho más trabajador. Que por lo menos vemos últimamente en el Barcelona. Un Leo Messi que quiere demostrar que está comprometido con Argentina. Que quiere hacer algo grande con la selección. Y sabe que le quedan muy pocas balas. Le queda la última. Copa América. Que es este verano. Y le queda el Mundial. Por lo cual quiere hacer las cosas bien. Y una Argentina que, como digo, bastante bien después del gol. Brasil que no se acercaba desde el penalti. Brasil que no hacía nada. William, a mí, el mejor de Brasil. Lo intentaba, presionaba, etc. Pero Firmino muy mal. Gabriel Jesús muy mal. Casemiro sí que estuvo bien en tareas defensivas, etc. Pero poca cosa. Es decir, Brasil muy flojo. Los laterales también realmente mal. Por lo cual me preocupa. Me preocupa este cambio tan grande en Brasil. No. En el minuto 30 la cogería Leo Messi. Dentro de la área tiraría. Pero Thiago Silva pararía el disparo de Messi. Ocasión buena de Argentina. Como digo, Argentina seguía llegando. Y Brasil que estaba mal. Brasil ya incluso sufría en defensa. O sea, no eran muchas ocasiones de Argentina. Pero sí que llegaban con un cierto peligro. Pero es que Brasil no llegaba. Directamente no llegaba. Y es muy raro ese cambio. Es decir, a Argentina le vino muy bien el gol. Porque cogieron confianza. Y Brasil tenía un problema. Cuatro partidos sin ganar. Con este ya dan cinco. Y, hombre, la sensación es que está dejando Brasil malo. Muy malo. Y al final de la primera parte tendría otra Leo Messi. Pero pararía Alisson. No, una acción bastante buena de Leo Messi. Que ya tiraría un poco forzado. Y la pararía sin problemas el portero. De Brasil. Y llegaremos al descanso 0-1. Y como digo, empezó mejor. Brasil empezó muy bien los primeros ocho minutos. Y si llega a marcar ese gol. Ese penalti fallado para mí fue la clave. Porque a los pocos minutos. Penalti de Leo Messi. Gol. Y ya lo cambió todo. Brasil que se vino menos. Y Brasil que no fue capaz de reaccionar. Es decir, tampoco se excusa. Tú fallas un penalti y no pasa nada. Habrá que seguir jugando igual. Habrá que seguir con intensidad, etc. Solo William ponía intensidad. Brasil no tiene fútbol. Brasil no tiene juego. No tiene nada. Y hacía falta un poco de frescura. Y hace falta gente como Rodrigo Góez. Que luego salió, debutó. Pero tuvo un debut un poco amargo. Porque Brasil no está. No es la misma Brasil que la Copa América. Que tampoco era aquello... Un juego súper bonito. Pero por lo menos tenía más peligro. Está Brasil muy mal. Y como digo, para mí Messi el mejor de Argentina y del partido en general. Estuvo en todas. Estuvo activo. Las ocasiones más claras de Argentina fueron por Messi. Pases de Messi. Disparos de Messi. Lo intentó. Presionó. Trabajó muy bien Messi. Las cosas como son. Para mí el mejor de partido. Y William también considero que jugó bastante bien. Y fue el único que hizo algo diferente en Brasil. Segunda parte saldría Coutinho en Brasil. Saldría Coutinho... Y bueno, la verdad que muy poco. Coutinho no se le vio absolutamente nada. Sí que Brasil salió un poco mejor que Argentina. Buscando el gol tuvo algún acercamiento un poco peligroso. Pero poca cosa. Luego saldría Fabinho por Arthur. Arthur tuvo alguna buena acción. Pero poca cosa también el futbolista del Barcelona. Tampoco se le vio grandes cosas. Y como digo, el partido estaba bastante raro. Bastante aburrido. Bastante lento. Parecían que ya los dos se conformaban con este resultado. Luego disparo de Ocampos en el 59. Pararía muy bien Alisson. Y luego del 65 falta de Leo Messi. Falta lejana. Lo intentaría Leo Messi. Tiraría. Y la tuvo que parar Alisson con problemas. Por lo cual Leo Messi estuvo a punto de marcar gol de falta a Alisson. Como aquel partido contra el Liverpool. La verdad que el partido estaba muy soso. Messi lo único que hacía algo peligroso. Lo único que creaba un poco de peligro. Que hacía algo diferente. Y William también. Seguía siendo un poco más lo mismo. William el mejor de Brasil. Y Messi el mejor de Argentina. Luego saldría doble cambio en Brasil. Se marcharía Cabel Jesús. Sentaría Richard Alisson. Y debutaría por fin Rodrigo Goez por William. William que sinceramente no entiendo por qué saca a William antes que a Firmino. Firmino no hizo nada hoy. No hizo absolutamente nada. No creó peligro. Y William por lo menos estaba activo. Lo estaba intentando. Se le veía. Entraría Rodrigo Goez. Su debut con Brasil. Amargo. Lo intentó. Tuvo un par de acciones que lo intentó. Pero realmente bastante mal. Preguntaría Nico González por Ocampos. Y al minuto tendría una de cabeza Nico González. La verdad. Bastante bien Argentina en la segunda parte. Fue superior a Brasil. Tampoco fue eso. Un dominio ni un asedio. Pero sí tuvieron ocasiones de gol. Sí la estuvieron luego. Disparo de Leandro Paredes. Y gran parada de Alisson Becker. Otra buena parada del portero de Brasil. Que es un porterazo bestial. Luego. Minuto 79. La tendría Lautaro Martínez dentro del área. Ocasión clara de Lautaro. Pero la echaría fuera. Dejó escapar la oportunidad de sentenciar el partido. Lautaro hoy no ha estado bien. Ha peleado. Ha trabajado como siempre. Pero no ha estado muy acertado de cara al gol ni nada. Y como digo. Mejor Argentina. Más disparos. Ocasiones. Y Brasil. Atención. Un disparo en todo el partido. Un disparo a portería en todo el partido. Y en el segundo tiempo ni uno. Esto preocupa. Brasil no fue capaz. Brasil no pudo con Argentina. Que también las cosas hay que decirlo. Argentina muy bien plantada. Luego en defensa. Lo que empezó mal el partido. Fue de menos a más. Porque Argentina acabó muy bien colocada atrás. Muy bien en defensa. Muy bien cerrando líneas. Y me gustó Argentina. Una Argentina que sigue creciendo. Una Argentina que sigue evolucionando. Una Argentina que está mejorando muchísimo. Partido a partido está mejorando. A mí me está gustando esta Argentina. Es una Argentina solidaria. Una Argentina que todos van a una. Y se ve. Se ve que es un bloque unido. Por último. Entraría Alario por Lautaro. Como digo. Lautaro. Flojo. Y Dybala. Y Kun Agüero. Se quedaría sin jugar. Y Leo Messi jugaría los 90 minutos. Leo Messi los 90 minutos. Y para mí el mejor. Final del partido. 0-1. Ganaría Argentina. Que entre comillas. Se venga. De Brasil. Después de lo de la Copa América. Por supuesto. Esto no arregla. Lo de la Copa América. Pero sí. Que es una victoria. Para mí. Muy importante. Una victoria que Argentina necesitaba. Contra un gran rival. Contra su eterno rival. Una victoria que da muchísima moral. Es muy bueno psicológicamente. Porque están viendo que saben competir. Que pueden ganarle a una de las grandes. Y Brasil. Una derrota que les hunde bastante. Cinco partidos sin ganar. Tite de momento. Nadie duda de él. Pero cuidado. Porque empiezan las críticas. Brasil que no mejora. Brasil que no gana. Brasil que no juega absolutamente nada. Y hoy solamente un disparo en todo el partido. Por lo cual preocupa. Como se está viendo a esta Brasil. Y Argentina. Que como digo. Va más. Están compitiendo bien. Y es un equipo que yo lo veo bastante bien trabajado. Por lo menos si lo comparamos a hace un año. Hace dos años. Se ve muy bien esta Argentina. Así que vamos a ver en qué acaba. Esta selección. Que por lo menos se ve que están unidos. Y eso puede traer cosas buenas a Argentina. Así que lo dicho. Dejadme en los comentarios. Como habéis visto el partido. Cosa parecido a Messi. ¿Crees que hoy se ha visto a un Leo Messi muy trabajador? Presionando, etc. Ha estado en todas. Cosa parecida al partido de Leo Messi. Para mí. Sinceramente. El mejor. El mejor del partido. Marcó el gol. Así que bien. Y Brasil. ¿Qué os ha parecido? A mí preocupante el nivel de esa selección brasileña. Así que lo dicho. Dejadme el like si os ha gustado este vídeo. Por supuesto. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.